El lunes de la cuarta semana De cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo del 43 al 54 En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria Cuando llegó los galileos lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta Pues también ellos habían estado ahí Volvió entonces a Cana de Galilea donde habían convertido el agua en vino Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm Al oir este que Jesús había venido de Judea a Galilea Fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo Jesús le dijo si no ven ustedes signos y prodigios no cree Pero el funcionario del rey insistió Señor ven antes de que mi muchachito muera Jesús le contestó vete tu hijo ya está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Cuando iba llegando sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría Le contestaron ayer a la una de la tarde Se le quitó la fiebre El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho Tu hijo ya está sano Y creyó con todos los de su casa Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se ha recibido bien en Galilea Pero la expulsión de los mercaderes del templo Debió tener una resonancia enorme La noticia llegó hasta la provincia de Galilea Y ahí le gustó a la gente el gesto de Jesús Los galileos no eran piadosos y estaban hartos del poder central de la capital Jerusalén Con su poderoso templo Su nobleza laica y su solemne nobleza sacerdotal Estando así las cosas Galilea recibieron bien a Jesús Va a Galilea donde había hecho el primer milagro Hace otro signo Ahora dura cuando el hijo del funcionario real de Cafarnaum Jesús dio vida al hijo de un funcionario del rey que entonces mandaba en Galilea Herodes Antipas Un tipo indeseable Juan no disimula el malestar de Jesús Al percibir que muchas personas Incluido aquel funcionario real Pretenden creer solamente a través de signos y prodigios Y piden que actúe no cuando él quiere Sino únicamente cuando ellos lo exigen Y al modo en que ellos suponen que debe de actuar No obstante Jesús actúa y le conceda a aquel hombre el milagro de que su hijo viva Con la esperanza de alimentar su fe No solo remediar sus necesidades Jesús entendía la fe como confianza Más que como creencia Este funcionario del rey Que nos hace pensar en el centurión de los evangelios sinópticos Tiene una fe débil y es un hombre junto con sus contemporáneos Necesitado de signos para creer La fe es la actitud sin el cual es imposible hacer un progreso en el camino del reino Inicialmente la curiosidad, la expectativa, la novedad Puede estar en el origen de nuestra relación con Dios Pero es necesario e importante que se tenga un encuentro con Cristo Sin embargo con tristeza nos damos cuenta de que muchos no dan testimonio De lo que Jesús nos ha enseñado Ser buen cristiano implica creer en Jesús Pero también creerle a Jesús Y hacer lo que Él nos pide Tenerlo como verdadero Maestro y Señor de nuestras vidas Jesús nos quiere devolver la salud Como el hijo del funcionario real Y liberarnos de toda tristeza y esclavitud Y perdonar nuestras faltas Si tenemos fe, si queremos de veras que nos curen Necesitamos tener esa fe como este hombre ¿Dejaremos a Jesús que haga milagros entre nosotros? ¿Que le seguimos de cerca? ¿O pensamos que solo entre los alejados hace falta que suceda la conversión? Que el Señor los bendiga Nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva creación La bendición de Dios Quienes que nos ha enseñado a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones